¿Esto es el bate conductor o de artillero? Artillero. En este mapa no podemos coger el Franco, ¿no? Eh, si puedes. Nos bajamos en... nos bajamos y tomamos E. Que mola, mola. Tenemos que ir a tomar C, porque así el comandante, que no sé si tenemos, me cae con el tanque y me está mojando hacia... No, no tengo. Así es que yo ahora mismo estoy bien. O sea, lo estoy haciendo bien porque esto es un mapa abierto. Y voy con un arma que, bueno, nosotros vais con el mech. A ver, algo muerto. Tío de nada. Ojalá están un poco a la derecha. Para, va, eh. Bueno, mira, rodito. Lo siento, pero ahí está el tanque mirando. Depende, no te puedo rimar. Me estoy hinchando, eh. Me estoy haciendo una racha, pero... Venga, ya, tío, que no mato unos mierda. Toma. Cerda. Vale, tengo, tengo RPG. Puedo disparar al tanque. Toma. Toma. Ah, buena suelita. Madre mía. Que no paro, que no paro. Hay yo de la concesión. Maten. Toma, Cerda. Dejaos lo aperto. Me está encantando, me está encantando. O sea, avanzamos en equipo, con tan... con apoyo de tanques. Tengo que intentar tomar D porque nos pueden franquear los enemigos que aparezcan ahí. Voy a intentar tomar D, D, quien me siga, quien me siga quien quiera. No, y me pego en el... Toma por culo. Pero cómo me puede... Pero cómo se me puede... Me puede pasar a mí esto. O sea... Madre mía. O sea, qué forma más... Más patética. De cortarme la racha. A ver si... A ver si puedo llegar a este callejón. Vámonos. He llegado al callejón. Madre mía. En serio, tío. Quispe. Ok. Buena, buena, buena. Nos podemos tomar. Claro, porque hay mucha gente. Yo estoy intentando despejar esto. Tengo la idea de la rol . Oh, qué buena. Me mata, me mata. Me borro. Me borro. Ya 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 It was at this moment that he knew He fucked up ¿Vale a matar a lo... Buena, buena, buena ¿Tienes que acabar con un chaval? ¿Que? ¿Era verdad, n***a? Osea de frente es mía, osea para vosotros derecha Están difanando con los chanquets Para mucho, ahí yo la contención Para mucho, uno Me meto por secrío Para mucho... Madre mía Estoy en ahí, estoy en ahí Madre mía Me matan por la falta con la pena La puta se clara Y a hostia un tanque, un tanque, un tanque, un tanque, un tanque, tanque, tanque ¡Pam! Eh... ¿Vale, vale, vámonos? ¡Qué buen avance! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Dios, cabrón! Vale, vale Tenéis que aguantar detrás del muro Detrás del muro este gigante Que hay una... Tenéis que aguantar, osea hay mucha gente detrás del muro ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Es que esta gente está muy loca! ¡Hostia, un robot ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!